¡Harto ya de estar, harto ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué! La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar vagabundear como un cometa de caña y de papel me iré tras una nube para serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar a ellos que me enseñaron el verbo amar soy palomo torca, déjame en paz no me siento extranjero en ningún lugar donde haya lumbre y vino tengo mi hogar y para no olvidarme de lo que fui mi patria y mi guitarra las llevo en mí una es fuerte y es fiel, la otra un papel no llores porque no me voy a quedar me diste todo lo que tú sabes dar la sombra que en la tarde da una pared y el vino que me ayuda a olvidar mi ser es hermoso partir sin decir adiós serena la mirada firme la voz si de veras me buscas me encontrarás es muy largo el camino para mirar atrás que más da, que más da aquí o allá que más da, que más da aquí o allá no llores porque no me voy a quedar